15 minutos del segundo tiempo, Luzardi, Rocogol, con el 2 a 1 acá en el Estadio Monumental. Es muy larga la pelota como para que nadie le ataque de Colo Colo. Es demasiado larga. Fíjense como el desmarque ahí nadie sigue. Crieto que se sorprende con ese valor. Tiro libre y ya juega Mendes buscando a Rocco. ¡Está! ¡Invierte Cobreloa! ¡Sebastián Rocco! Antofagasta 0. ¡Cobreloa 1! Define muy bien en un momento que se encuentra. Buscando Mendes. A veces el centro solo Rocco. ¡Atención Rocco! Corner corto y abierto para Cobreloa. Arriba el cabello. ¡Presazo de Cuellar! ¡Vece está el Rocco! ¡Gol! El zurdo de Cobreloa prepara el centro. Arriba el meta Sánchez. ¡Despeca solo Rocco! ¡Gol! La carrera entra al área. ¡Atención! Puede ser. La toca al centro. Entre Rocco. Pelota rebotando. La saca al portero. ¡Gol para Rocco! ¡Gol! ¡Gol de Cobreloa! Los envíos del balón detenido. O trataba de pasar en ofensiva. Acá recupera la pelota. Fíjense. Decide acompañar la jugada. ¿No? Gana altura en el campo de juego. Hace la maga de rematar. Termina haciendo el centro de atrás. No puede conectar de primera Rocco. Y ante el mano. Viene Guastavino. Le dio Diego. Cerradito a cabezazo. Pelota dentro. ¡Gol! ¡Gol! La UDC1. Rocco para el Campanini. ¡Venga! ¡Venga! ¡Diego! ¡Venga! 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 Por el cuadro de Unión San Felipe aparecía Alejandro Monzón. Balón largo desde el fondo el experimentado. El Seba, Sebastián Rocco. Hay una lucha constante por parte de Jorge Guajardo. La de Córdoba sigue Lucero. Ahora sale Cortés a presionar. Viene Lucero, cayó. Me falta, dice el juez. Ya sale Juan Guillermo Córdoba. El pelotón. Que no lo dejen huérfano en la ofensiva. ¡Cuidado, apura! Llega. Sigue Gutiérrez. Pasó Gutiérrez. Gana Rocco Cortés. Tazo para Diego Ruiz. Atención con Juan Manuel Lucero. Aparece destapado Lucero. Dejaba en el camino a Cortés. Sacó Sebastián Rocco. Juan Guillermo Córdoba. Méndez y Martínez. Martínez y Cabiro. Desde el fondo el Seba, Sebastián Rocco. Sigue Gutiérrez. Pasó Gutiérrez. Gana Rocco Cortó. O no, alza tanto. Sus manos a la derecha. Para no entregar un córner. Cortés. Sigue Verdugo. Comba. Otra para Verdugo. La lucha con Rocco. Toca el capo. A veces sigue. Silva. Escapa el Lolo. Va Fabián. Engancha Fabián. Lo marca Rocco. Va a girar. Tiene la falta. Marca sin falta Rocco. Buen enganche. El toque al medio para Reynoso. Y sale. Feróricamente. Wilson Morelo. El movimiento. Genial de Jonathan Álvarez. Tiene el área. Jonathan. Para la pelota. Jonathan. Y marca Rocco. El pelotazo dentro. Y con el empate. Toyonov. Buen pinta de Rocco. Sacaba Albín. Cristóforo. Anticipo de Rocco. Pepe. Ufa. Morelo. Revienta en el fondo Rocco. Pawez. Paredes. En el bárbaro con Rocco. Ganó el pelado. Ganó Rocco. Falta de paredes. Cayeron ambos. Pintura de Guapu. Muy bien. Rop. Muy bien el pelado. Silva con el paraguayo cristal. Pintura de Guapu. Rumpa está dormindo. El chido está agredido. Rumpa muy bien Rocco. Que daba en un mano a mano. El estandrote de Guapu. Cariño Botequiri. La pinta quiere pasar. Juan Rocco. Pura jombra. Por dentro campo. Por dentro la valla. Se viene Jaime por dentro. Por dentro venían tres. No se entienden. No se juntaron. No se asociaron. El chisone por ahí era. ¿Qué es el chisone? Aquí va Rocco. Se cierra. Ahí está Rubio. Cobar. No se asoce. El chisone por ahí. Retención. Puede estar el quinto Rivero. La viene esta vez Sebastián Rocco. La marca vive Rocco. Lo llevaba un par de veces Rocco. Lo llevaba un par de veces Rocco. Lo dejaba. Intentado Riquelme. Le quedó a Chávez. Capi de Ramos. Buscan arriba a Juan Manuel Tevez Cerrando estaba Rocco Despeje en el fondo Otra pelota para Sar Ataco en un español a la marca de Rocco Siempre Salón Siempre Salón Acaba Partillo, muy solitario en aquel sector Carlos Salón Ha ido de Rocco Trabal Lima Buscaba a Medina Se quería asistir del camino a Rocco Que nos daba Sebastián Este es el momento de José Antonio Castro Va a Castro Estamos con Chile en la Copa América Estamos esperanzados Queremos asistir Queremos presionar Valdivia Cerotazo Y contesta de cabeza Rocco Camisazo inmersivo en rojo Abriva ganando el Cabo León Trata que le quita a Juan Y arriba Sacando rojo Rojo de cabeza Rojo de cabeza Arriba ganando el Cabo León Arriba ganando el Cabo León Y arriba de centro Cabezazo Ahí está Vamos a ver Vamos a ver La colocó arriba para que vaya a pelearla, y fue a largo, buscando a Tevez, sin bote le decían. Jorge Empuero, con arriba Ferreira. Se puede entrar a la cancha, están a la mala ahí en la banca porque alrededor Alberto Castillo no lo perdió. Ahí está el centro del Edema, arriba Rocco, comer palo, Mendes va Rocco, arriba el cabezazo. Izquierdo, un centro preciso, llega Rocco destapado que se había quedado. Aquí está Tití Centro de la misma Ganó Rocco Haciendo las indicaciones Arriba Rocco Unión San Felipe Va Rocco para la salida Acá está Juan Guillermo Plotazo largo para buscar a Juan Manuel Lucero A la marca Cortés La salida de Rocco Juan Guillermo Rocco Balón atraso largo Dice Gamboa Rocco Jugando con un balón atraso largo Terna que queda complicado Ya toma ese balón Rocco Córdoba Quiero gol ¿Vale Banzi? ¿Vale Banzi? ¿Vale Banzi? Alimenta revienta en el fondo José Rosas Rocco Con una y otra complicación en la última línea A Juan Cautista A la izquierda todavía Viene Rocco Viene Rocco Acá está Sebastián Rocco Saludos Cascos para el plantel de Audax Italiano Nos acompañan Nos acompañan Están en Copiapú Porque mañana Suben para jugar En el Segunda Tacante Tacante que está jugando en esa posición Le llega solo el balón Esta es la filosofía De Ronald Fuente de Sebastián No meter balonazos No meter pelotazos Porque sí Martín Rodríguez para la Creación Los tres puntas del equipo de Guachipal El 28 de enero Se juega en el pendiente En Rancagua Ante Estados Unidos Le agrada Tampoco gola cemento de Chile Tampoco gola cemento de Chile Exactamente Lo que hay Estado Las marcas Roast y a Chile Con Irán 29 de marzo En el Estadio Emirates Ahí donde juega Alex Sánchez Chile Gracias Muñoz Vamos a continuar ahora En la ausencia de día Ha jugado Tigre Muñoz Tú mencionabas en el duelos Por ejemplo El de Cristo Ferroz Con Pedro Muñoz También vamos a ver duelos Como el de Sebastián Rocco Con Juan Carlos Ferreira Ahí va precisamente El Sebastián Rocco